Ricardo, con sus ahora ya 19 años de vida, con una edad muy joven, cuando su hermano desapareció, implica la manera en cómo nosotros, desde el ámbito cotidiano, estamos pensando o nos estamos acercando al retrato de las víctimas. Cuando él habla que el miedo es el amor a los demás y que él realmente comprendió el miedo, cuando no supo que por algún tiempo no iba a poder más estar con su hermano, tanto él como Leticia, que es una gran luchadora, quien encabeza el colectivo Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nebulión y que emprendieron esta lucha por juntar a otras familias que en Nebulión también padecen esta misma problemática, nos hace pensar si realmente nosotros estamos pensando, no en los desaparecidos. Es decir, si nosotros en esto que vemos aquí a sus espaldas, que tan solo representan una pequeña parte de todos los desaparecidos que hay en el Estado de Veracruz, si la idea es, o más bien la pregunta sería, y en este caso lo que voy a tratar de hacer, que es una intención mía, es generar muchas extrañezas con ustedes para que lo podamos dialogar, ¿no? Más como generar una explicación última que nos permita entender la finalidad, más bien lo que quiero es como generar esos extrañamientos para pensarnos, ¿no? Y la primera pregunta que yo con esto también romper como esta barrera del que habla acá y los que están, digamos, escuchando, la primera pregunta que yo les haría a todos es, ¿qué imaginamos cuando vemos el rostro de un desaparecido? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué imaginan? ¿Qué sienten? Se vale decir lo que sea, lo que ustedes sean, como esa manera o esa sensación primaria que tenemos cuando los vemos a ellos y a ellas. A lo mejor el silencio también forma parte como de esa misma explicación, ¿no? Porque pocas veces vemos o nos vemos como en esta necesidad de mirarnos y reflejarnos en ellos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un desaparecido, a lo mejor con conocimiento de causa, sin conocimiento, con la poca o mucha información que quizás podemos tener a partir de lo que los medios de comunicación reflejan, de lo que el Estado precisa o de lo que las familias de desaparecidos agrupadas o de manera solitaria empiezan a empujar es un montón de representaciones. A lo mejor la primera representación que podemos hacernos y eso va como relacionada a una segunda pregunta que hago es como, ¿qué hacemos nosotros cuando intentamos recrear o pensar en los motivos por los cuales ellos desaparecieron? Pensando en estas representaciones, a lo mejor muchos de nosotros creemos que quizás en algo andaban, ¿no? O podemos pensar también que a lo mejor les tocó estar en el momento y en el lugar inadecuado, ¿no? O podemos pensar, como diría el Estado, que se trata únicamente de bajas colaterales de una guerra y no de personas que por alguna u otra razón el Estado o integrantes del crimen organizado les está negando el precioso derecho de ser y estar. Porque cuando uno desaparece, eso es principalmente lo que le quitan a uno, el derecho a ser y estar. Y vinculado con esos derechos o esa par de derechos, pues todo lo que podemos construir a partir de ello. Y es una interrupción de vida, desde luego, donde ellos y ellas son las principales víctimas, pero también es una interrupción del proceso de vida de sus familias, de quienes los conocieron, de quien nosotros, o también de nosotros que a lo mejor no los conocemos, pero que el simple hecho de pensar en un tema nos robe la palabra, ya cambia la circunstancia en la cual nosotros nos vemos. Porque hay miedo, ¿no? Y el miedo de pensarse, de reconocerse en los ojos de ello, también provoca inacción. Y la inacción, pensando en esta misma producción de sentido que podemos tener a nivel de lo social, puede hacer que sea mucho más factible que nosotros nos casemos con una representación de venida de los medios o de venida del Estado, que con, digamos, el testimonio concreto de alguien que está padeciendo y que quizás nosotros hemos tenido, y aquí va como también esta como primer crítica a todos y todos, como la oportunidad de ir a platicar con ellos aquí a la Plaza Lerdo y no lo hemos hecho, ¿no? Porque hay esa posibilidad, ¿no? O existe esa posibilidad o siempre está la posibilidad de hacerlo. Pero insisto, tenemos que tenemos miedo y no está mal tener miedo, ¿no? El asunto es cómo le hacemos para romper ese proceso. Sobre todo si pensamos que en nuestro país, para hablar, digamos, de una manera contextual, aunque ahorita voy a romper esa misma estructura, en los últimos años, o en los últimos 10 años, pensando en que estamos por cumplir 10 años de la guerra contra el crimen organizado en diciembre próximo, y a lo mejor parece mucho, pero estar 10 años en guerra es brutal. Y únicamente voy a hacer la referencia a dos de los delitos que se han generado a partir de esto. Pero de acuerdo al Inegi, en los últimos 10 años, en homicidios, ¿no? En homicidios se han registrado 195.663 homicidios en todo el país. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviedas y Desaparecidas, y ojo, estoy hablando de datos oficiales, ¿no? De los datos de los cuales el Estado, en el país han desaparecido 27.430 personas. Si uno suma estas dos terribles estadísticas, es la mitad de la población de Jalapa, según yo revisaba ayer en el Procinex. Entonces, es como si la mitad de los que estamos aquí, de pronto, perdiéramos la vida, o alguien más decidiera desaparecernos porque alguien más ha impedido o nos ha negado el derecho de tener seguridad pública. Si lo vemos de esa manera, tan solo en estos últimos 10 años en el país, y ojo, solo estoy hablando de homicidios y desapariciones, podría yo hablar aquí, digamos, también de desplazamiento forzado, ¿no? Y de tantos otros delitos que han imperado a partir de que el gobierno, de manera unilateral, decidió emprender una guerra contra el narcotráfico, o contra una parte del narcotráfico, ¿no? No necesariamente todo. Y esto ha generado, de entrada, que en el país existan, en estos últimos 10 años, 223.093 víctimas. Estamos hablando de las víctimas directas, es decir, de la persona que perdió la vida o de la persona que actualmente está desaparecida. Pero, ¿qué hay de las otras víctimas que están alrededor de ellas? ¿Qué hay, por ejemplo, de las madres, de los padres, de los hijos, de los amigos, de los compañeros de escuela, ¿no? ¿Dónde quedan como esas otras víctimas que el Estado no contabiliza en esta estadística del horror y en esta estadística que ellos siempre tratan de controlar para que se piense o para que se suponga o para generar una percepción de que en realidad no todo es tan malo como parece y que estas víctimas en realidad prácticamente se lo buscaron, ¿no? Porque si uno es malo en este país, de acuerdo a la autoridad o también de acuerdo a nuestras buenas conciencias, pues uno se merece lo peor. Seguramente esto lo vieron en las noticias o en las redes sociales, pero un día antes de que yo llegara aquí a Veracruz, en Jalisco, ocurrió un hecho terrible, brutal, donde se localizaron a siete personas que habían sido amputadas de sus manos. Una de ellas murió desangrada y las seis restantes, cinco hombres y una mujer, afortunadamente fueron localizados y recibieron como las atenciones médicas. Los famosos vengadores, como ahora se denomina a este grupo, que genera violencia para abatir la misma violencia, se adjudicó como esta acción diciendo que lo hacían por nuestro bien y que entonces ellos se iban a dedicar a quitar de en medio a aquellas personas que nos robaban, que nos extorsionaban, etcétera, como la misma acción que ocurre cuando un nuevo, o uno hace un ley que me ha organizado o un nuevo grupo, o una incisión de un grupo se presenta a la sociedad como estos Robin Hood que van a hacer lo que el Estado es incapaz de hacer. Cuando uno leía los comentarios que la gente ponía en los periódicos o en el análisis que INLAB, un laboratorio de medios de eritezo hizo, eran terribles porque nosotros, o la mayoría de los calicienses, o una buena parte de los que comentaron ahí, para ser justo y preciso, justificaban la acción, decían que bueno, ¿no? Porrateros, eso le pasa por andar haciendo el mal, ¿no? Está bien porque así ya no van a tener ellos la manera en que, en el cual puedan ellos seguir robando. Bueno, estos comentarios que eran terribles, reflejan como dos cosas. Uno, el grado de naturalización de la violencia que tenemos, es decir, tan natural tenemos la violencia tan cotidiana, tan inmiscuida nosotros, que pensamos que lo correcto es que nosotros mismos seamos quienes tomen estas decisiones y entonces le podamos mutilar las manos a otros, sin entender independientemente de las razones por las cuales estas personas, que primero se tiene que comprobar que en efecto eran eso, que se supone que dice la Fiscalía o que se supone que dicen estas personas que les hicieron eso terrible que son, pues habría que primero comprobar si es cierto, ¿no? Y entonces, independientemente, uno tendría que reconocer, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, que pues tiene que prevalecer un Estado de Derecho que a lo mejor no se cumple, pero que está ahí justamente para que nosotros no volvamos a la ley del Galeón, ¿no? De ojo por ojo, o como ocurrió en el caso de Jalisco, mano por mano, ¿no? Esto es bien importante para lo que voy a decir, porque también la cobertura mediática que se hizo alrededor de ese hecho es justamente esa misma, es decir, ese mismo sentido social. Y eso es bien importante porque hay veces que cuando, o como periodistas, como periodistas, como comunicadores o como medios, olvidamos cuál es como la responsabilidad tan grande que tenemos cuando nosotros enmarcamos o retratando la violencia. Javier Darío Restrepo, uno de los principales expertos en ética periodística colombiano, decía que para un periodista o para un medio no bastaba informar, teníamos que hacer entender. Si yo informo únicamente este atrocecho, no le estoy haciendo entender a la gente por qué ocurre, ni estoy conectando este hecho que parece un hecho justiciero para muchos en un enmarcamiento de violencia donde un Estado ha sido incapaz de poder blindar o de poder asegurar a las personas que aparentemente ellos dicen que delinquen, ¿no? Y que esto hubiera evitado, en dado caso, que esto hubiera pasado. Pero esa misma representación o esta misma manera de tratar los temas y de reducir todo, por eso les decía que voy a romper con lo que está ahí, pongo las estadísticas, porque de repente a veces eso nos permite dimensionar el problema, pero la apuesta es cómo le hacemos para que podamos entonces entender quiénes eran los 27.430 desaparecidos, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus circunstancias de vida, qué les hacía felices, qué no les hacía felices, quién posibilitaba que ellos pudieran desarrollar lo que querían ser, o en su caso, quiénes eran esas 195.000 personas a las cuales les arrebataron la vida, independientemente de que nosotros o las razones o circunstancias que derivaron en que ocurrieran estos hechos. Porque insisto otra vez, a veces nosotros somos muy críticos con el Estado respecto a la postura que ellos toman, pero en el escenario micro nosotros tenemos las mismas justificaciones, ¿no? Y esto es algo que tenía que compartir, porque si no lo hacemos de esa manera, y voy a aludir como a estas circunstancias que a ustedes les ha tocado vivir, si solo la representación se hace en ese cubo de estadísticas, entonces se pierde la vida de todos ellos. Se pierde el ejercicio y la reconstrucción de la memoria que nosotros podemos y debemos hacer desde el trabajo de los medios, desde el trabajo, digamos, de la propia academia, porque entonces nosotros, bajo esa circunstancia, no podemos hablar ya de manera como muy, muy concreta, como muy, muy bien de quiénes eran estas personas, de quiénes eran cada uno de esos peracidos, de, o no nos era posible en ese mar de cifras, por ejemplo, hallar a Génesis de Yanira, a Borita Rodríguez, o a García Baruch, o a Leo Arano, o a Alana Arroyo Prado, algo que yo sé que a ustedes como comunidad lo tienen muy presente y es muy doloroso, pero tampoco podemos, por ejemplo, o en ese manejo institucional, o en ese pensar el tema desde la estadística, es imposible identificar y sentir, por ejemplo, de Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arrones, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero. En las estadísticas no se puede escuchar cuando confesó que hubiese dado sus extremidades, brazos y piernas por la vida de los cinco muchachos, ¿no? Su hijo, como lo mencioné, fue desaparecido, porque para, en este país, y esto también lo quiero enfatizar, la gente no desaparece porque no se trata de actos de magia, ¿no? Se trata de acciones donde alguien más ejerce una acción que desaparece a la persona. Y también lo que voy a hablar más adelante es que esas personas que también contribuyen a la desaparición también son nuestras y también tenemos una responsabilidad respecto al victimario. Bernardo desapareció con Jorge Benítez de Lavó, Marco Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y Susana Tapia. Pero lo mismo que les pasó a ellos con esa desaparición forzada le pasó a Uriel Pérez, a Luis Humberto Morales y a Jesús Atlanticante, estos chicos que aparecen en la parte inferior de la pantalla que desaparecieron en Papante bajo las mismas condiciones de un grupo de policías municipales que, por razones que el Estado no ha querido explicar o no ha logrado explicar, pues, en que se entregaron a estos chicos al crimen organizado. Pero también en ese mismo trabajo de representación, cuando solo se concentra la postura desde la voz institucional o la voz gubernamental, también es imposible entonces, por ejemplo, ver o reconocer el trabajo que hace, por ejemplo, Lucía de Los Ángeles Díaz, ¿no? Que es vocera integrante del colectivo del Solecito, que es una agrupación que aquí en Veracruz busca, o también de repente se pierde la labor incluso valiente que hace Araceli Cercedo en la busca de su hija cuando a la hora fugitivo Duarte lo encaró, ¿no? En Orizaba. Bueno, pues, es que todavía no lo hallamos, ¿no? Y lo tendríamos que hallar porque él tendría que responder por esto o al menos muchos de los hechos que ahora yo les estoy refiriendo. Esta idea de que es un mal y a veces también es un vicio y a veces también responde a las rutinas de producción informativa y no necesariamente como la acción individual o personal del periodista, es que cuando los medios o cuando el trabajo de los medios se construye a través de una sola fuente o a través de la famosa declaración, ¿no? Es decir, si uno toma un diario, no importa de cualquier localidad que sea, uno puede ver cómo las reglas básicas que le enseñan a uno en la escuela se rompen, ¿no? Porque cuando yo estudié periodismo y uno le dicen que mínimo uno tiene que tener tres fuentes informativas para contrastar la información y resulta que cuando uno lee los diarios, pues solo lee una fuente, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces lo que dice el gobernador o lo que dice el procurador o lo que dice el fiscal sobre un tema, ¿dónde tendríamos que nosotros tener la oportunidad de escuchar a las personas que son principalmente afectadas, ¿no? Y entonces cuando se genera esta representación y desde el gobierno de Veracruz o de Jalisco o de Chiapas o del gobierno federal, se dice que la situación no está tan grave como parece, bastaría con que nosotros escucháramos el testimonio de esas personas para que entendiéramos que el discurso en realidad no se sostiene en la práctica, ¿no? Que hay un discurso o hay una serie de acciones que son de forma, pero no son de fondo. Es decir, se puede crear, como en el caso de Jalisco, una unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas y resulta que cuando uno va ahí o no lo atienden o le piden que espere 72 horas o lo criminalizan o lo victimizan y entonces todo el pomo platillo que se presentó termina siendo nada, ¿no? Bajo esa misma tesitura, yo me he llegado a pensar y lo hago también como una razón de autorreflexión y autocrítica, ¿qué nos dicen los medios de comunicación y los periodistas de las razones por las cuales ellas y ellos, así como sus familias, se convierten de manera forzada en víctimas? Es decir, cuando yo mencionaba hace rato de que teníamos que hacer entender es que tampoco basta que contemos únicamente el testimonio tal cual, que es valiente, que es necesario, pero nosotros tenemos como precisa hacer entender que las desapariciones ocurren en contextos donde existen otro tipo de violencias que inciden y que generan las acciones. Voy a tratar como de poner un ejemplo. Es decir, cuando uno habla de las desapariciones tiene que haber una serie de condiciones que permitan que alguien más las pueda operar sin ser vistos, sin ser castigados, sin ser detenidos. Es decir, y por eso en muchas de las situaciones de este país las desapariciones son forzadas cuando se refiere a la participación directa y directa del crimen, del Estado, perdón, en las desapariciones. Voy a poner un ejemplo que seguramente nos ha pasado a todos, pero a más de alguno cuando va en el carro o va en el transporte público le ha tocado ver patrullas, y en esas patrullas ve que hay gente que está detenida. Y uno automática piensa, piensa, ah, pues lo detuvieron, por seguro andaba ahí robando, o lo cacharon en algo, entonces pues lo llevan al Ministerio Público. Cuando resulta que ha habido estas grandes imágenes donde policías llevan a personas pero no las están deteniendo, las están desapareciendo.